El presidente Johnson Lleve el nombre de García y doctor de profesión Fundador del G.I.F.O.A. es hombre de corazón Toda la gente lo estima como un grande doctor Vive su vida peleando por su raza y su nación Nuestros soldados no olvidan y pelean por razón Él tiene muchos amigos que se han perdido en acción Lleva sangre mexicana el honor de muchas vidas Y representa a nosotros en las naciones unidas Mucha gente muy enferma les ha dado su salud Y atiende a los funerales siempre con fiel prontitud Ya con esta me despido de este famoso doctor Es siempre ha correspondido a su patria con honor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!